Hoy quiero mandarles abrazos a todos, todas y todes, estoy muy orgulloso de ustedes, bandera arcoiris. Y antes de que vengan a pelear diciendo que todes no están en el diccionario, ¿sabían que manda a Toneari, tutum, tampoco? Que algo no está en el diccionario no significa que no exista. Netflix tampoco está en el diccionario, y ya está dejando de existir.